¡Hola! Tenemos nuevas funciones del show Liniel. Les dejo en la descripción las entradas para Rosario y Mendoza en Argentina, Mostazal y Santiago en Chile, Montevideo en Uruguay y Lima en Perú. ¡Nos vemos pronto y que siga el caos! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¡Estoy disfrutados en un nuevo video con Eveline, Oli! ¡Oli! Eveline, tengo que decirte una cosa, estamos en el infierno. Sí, sí, sí. Ese barrio es un demonio. ¡Nunca mejor dicho! Así que, Eveline, esta vez no tenemos que escapar solo de una cárcel. Si no tenemos que escapar, yo creo que esta es una cárcel. De la... ¿Cómo? La cárcel en el infierno. ¡Eso mismo! Así que, Eveline, vamos a intentar escapar de este infierno. Es que se puede hacer muchos chistes con esto. ¡Para, para! Tengo miedo de caerme, así que... No te caigas. No voy a pedir que si no me caigo. Ok, vale, con cuidado. ¡Estamos muy bien! Vale, vamos muy bien, de hecho. Ok, esto... ¡Eso te iba a decir yo! ¡No me caigo! ¡Honda! Como... Parece fácil y no veo una mujer... Y me caí. Bueno, eh... Fácil es, lo que pasa es que estoy viendo mal. Eso te... Eso te iba a decir. Fácil es, lo que pasa es que ahí, pues, tropezaste un poquito. A ver. Te juro que no me viene el agujero. Tranquila. No, no pases pena. Yo te espero. Ok. Sí es fácil, porque realmente los saltos es como que están muy controlados. ¡Ay, aquí está la llave! Ok, listo. Y con esto rompemos. Ok, ahora vamos a caer en el barri demonio. Para, yo quiero ver algo. Me he quedado con la llave. ¡Ano! ¿Qué? Tenés cuidado. Vale. Tienes que ir por los puentes. Siguiendo. Pero si te van de arriba, creo que no. Vale, pero tú tocaste el botón. No, voy ahora. Ah, ese te... Estoy yendo a eso. Ah, ese te iba a decir. Yo digo, no he visto que hayas tocado... Ah, ¿dónde está? Ah, se ha caído. Bueno. Ahora te toques el botón. Mejor, si se ha caído, pues... Listo, ahora estoy yendo para arriba y ahora sí lo toqué. Para, me puedo tirar al caldero. Realmente no me... Vas a tirar al caldero. No, no me voy a tirar al caldero. No, yo que vos no me haría estofado. Me haría... No, porque yo sería chocolate derretido. Sería... ¿Qué? Me caí en la lava. No me hizo nada. ¿Cómo que no te hizo nada? No. ¡Alte estafa! Me caí en la lava. Yo es que sería... No te crees que te va a dar algo si te caes en la lava. Que te vas a morir y no. Pero yo sé... En este caso yo sería un poquito de chocolate derretido. A ver. Con cuidado. Ay, mira. Puedo ser... ¿Puedo ser el barri demonio? ¿Vas a ser el barri demonio? No, la verdad es que no. Ay, eh... Alguien creo que comió demasiado picante en este lugar. Ahí estoy, llegando. Mira, Evelyn. ¿Qué? Abre esta. Ahí sí. ¿Viste? Onda, creo que... Alguien con... ¡Carajo! Sí, sí. ¿Sigirá siendo infierno esto? No sé, estamos yendo por una capa de colores de como arco iris. Sí, es infierno. Es infierno. Confirma, confirma. ¿Qué esto es Mera Simpson por ahí? Es verdad, te está bailando. Es bueno, pero porque... Me mandaron al infierno, entonces. Algo hizo mal, entonces. Me mandaron al infierno. Algo habrá hecho. Espera, ni acá hay un barri... Un barri... Eso te debe... Pasa tú primero. Ok. ¿Listo? Ok. Ah, ah, ya. Pero ahora tengo que esperar yo. Bueno, pero ahora vení. Listo. 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 Perfecto. Ok. Y está Pombi. Sí. Listo. Acá no tenéis cuidado, esto brilla, es la agua. Ok, ok. ¿Es magma? Pareciera. Sí, algo así. Ok. Cuidado, viene la pelota gigante. ¿Será de fuego? No, no es de fuego. No, es normal. Eso te iba a decir yo. Yo pensaba que iba a ser de fuego. Pensaba que iba a ser un poco más, pero no. Está dando bastante. No, no, tampoco. No, no. Y si me la juego, pero no, no, no. No sé si da como para jugársela, ¿eh? No, no me la juego por la jugada. Porque me parece que se... Me pasaría, pero no me la quiero jugar. Creo que si te la juegas puede ser complicado. No daba para jugársela. Ahí está. Vamos para el... Evelyn, hay un barri cabezón. Un barri prisionero. Eso te lo hice yo. Es un barri con una cabeza. Es raro este barri. Ok, vale. Se quedó bug. Yo creo que está haciendo un ritual, ¿eh? ¿Vos decís? No lo sé, pero yo solo sé que me quiero ir de acá. Yo creo que está haciendo un ritual este barri. Es un poco raro, la verdad. Ok, con cuidado. Para arriba, bien. Llegué arriba. Listo, perfecto. Ok, yo también. Yo también estoy aquí arriba. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? A la plataforma y a subir. A la superficie otra vez. Pero será... Vamos del infierno. ¿Será algo así como, qué sé yo, algo de fuego también arriba? La verdad no lo sé, pero yo supongo que sí. Bueno. A la cárcel del infierno. Eso lo rojo. Ay, mira, está Luffy. De One Piece. Es verdad. Ay, Evelyn, sí que es raro, ¿eh? Sí, uy, es verdad. Este está... Es como un castillo. Es como un castillo lleno de fuego. Hay un caldero. Uy. Sí, sí, sí. Es como da cositas. Yo no me quiero caer en la lava ahora, ¿sabes? Yo tampoco. A ver, con cuidado. Con cuidado. Perfecto. Vale, voy bien. Voy bastante bien, voy bastante bien. Bien, listo. Estoy llevando, estoy detrás tuyo. No me quiero caer, no me caes. Esto es... Esto... Está Naruto. Sí, es random. Es un poco raro, la verdad. Pero la prisión. Y aquí hay un zombie. Hay un zombie, ¿what? Evelyn. Pues que hiciste algo raro. ¿Qué hice? No sé, me empujaste con la escalera. Tú primera. Me encanta, te pones en un círculo, tipo, no te pongas a pelear con esto. Pon la escalera aquí, por favor. Claro, yo me fui. Voy a ponerla donde quiera. Bueno, cuando quiera, ¿no? Listo. A ver. No me clica. Ahí está. Listo. ¿Lloraste? Cuidado. Paren, paren, paren. Estoy bien. Estoy bien. Listo. Ahora sí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Vamos. Ahí está. Perfecto. Hola, Evelyn. Sí. No me esperaba que esto fuese así, ¿eh? ¿Viste? Es como que es súper raro. Es como en mezcla de castillo. Esto parece algo del conde Drácula. Sí, tal cual. Onda. Es como muy raro. ¿Dónde está el barrio y demonios? ¿Quién estará en la prisión? ¿Quién estará en la prisión? ¿Quién estará en un barrio y demonios? Es verdad. ¿Habrá un barrio y demonios? ¿Habrá un chef diabólico? Sí, sí. ¿Quién estará en la cocina? ¡Ah! Listo. Me morí. Vamos, Pierre. Me morí. ¿Dónde estás? Me morí. Ah, con el me morí me... Ah, que te moriste de verdad. Sí. No sabía que te había muerto de verdad. Con mi hijita. No, es que no sabía que te había muerto de verdad, de verdad. Ok. Sí, sí. Ahí estoy. Ya sé. Voy a hacerlo de las válvulas. Ok, ya tengo una yo. Listo. Voy yo ahora. Es verdad. Es como que hay puertas. Es como medio medieval raro. Onda. Ah, es como que es extraño. Con cuidado. Me salté. Listo. Y vos me saltaste. Los dos nos saltamos. Ay. Ok, ya tengo este. Falta la última. Sí, falta la última válvula. Creo que la última realmente es la más fácil. Listo. La verdad es que sí. Ok, Evelyn. ¿Estamos cerca del chef? Creo que sí. Sí, de hecho, si ahora nos tiramos por la rampa... ¿Y llegamos? Y llegamos a partir del chef. ¿De verdad? Creo que sí. Creo que yo... No, la rampa viene después de Barry. Nada, no sé lo que estoy diciendo. Bueno, más o menos estamos cerca. Creo que sí que estamos cerca. Ok, perfecto. Vale, vamos a tirar por aquí. Y yo creo que sí. Entonces, esto... Ah, no. Hay que hacerlo de que tenemos que volar para adelante. De hecho, es esto ahora mismo. Ah, mira. Ok, cuidado. Esto es todo lava, ¿eh? Abajo y lava. Cuidado. Perfecto. Te voy a irte. ¡Este es mono! No te preocupes. Esto es aquí. Perfecto. Y ahora aquí. Ok. Y ahora aquí. Listo. Y ahora aquí. Listo. Listo, 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 listo. Ya estoy pasándolo, ¿eh? Vale. Ok. ¿Qué? Hay otro caldero medio raro por aquí. Es algo bastante extraño, la verdad. Ahí estoy subiendo. Perfecto. Ahí estoy subiendo. ¿Viste? Es muy raro. Pero raro de verdad, ¿eh? Sí. Vale. ¿Dónde estamos? Ya te fuiste ahí, ¿no? Sí, estoy donde el cocinero. Llegamos a Garry. No sé si es Garry. Míralo. Bueno, Regina se llama Garry. Bueno, sí, pero es como raro este. Es como de lava raro. Es extraño este. Ok. Ay, no. Me dio. 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 Vale. Voy a saltar por aquí. Listo. Ok. Tenemos que destruirle. Ay, sí, sí. Sí le da. Ay, no. No, no. Hay veces que la comida no le afecta, ¿eh? ¿Cómo que no le afecta? Ajá, que le das y que tienes que dar medio cerca para que le afecte. Te juro. Es que a mí me está pegando con su comida y me va a dar un sartenazo en cualquier lugar. Igual, te quita poco, te quita poco, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Listo. Lo derroté. Lo derroté, lo derroté, lo derroté. No, no. Yo sigo. Ánimo, Emily. Te falta poco. Yo da mucho igual, ¿eh? Así que a ver si puedo derrotarlo. Pero es verdad que como que siento que a veces no le hago nada. No, no, no. Hay veces como que no le hacen nada. Ok. ¿Estás bien? No lo derroté. Vamos, bien. Perfecto. Listo, listo, listo. Ahora sí entro. Estuvo van. Listo, Emily. Chao, Chi. Chao. Adiós. Me caí raro. Ahí voy, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. Ok. Vale. La verdad es que no me imaginaba que así fuese el infierno. Ahí está. No, yo tampoco. Pero vamos a ver. Al final nos encontraremos con un Barry normal o con un Barry robótico del infierno. Yo creo que será un Barry. Todo lo que no sea un Barry robótico del infierno será una excepción. Chao, este es el último nivel. Y luego toca las planchas. Ajá. Ajá. Ok. O sea, ¿cómo vamos a conocer al Barry? Ok. Vale, esto lo tenemos que hacer. Tenemos que derrotarlo rápido. Vale, esto es por aquí creo. Listo. Ahí no. No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Listo. Listo, listo, listo. Yo también pasé. Sí, ahí te veo. Ok, espero que no se me caigan las planchas. Ah, ¿hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo también pensaba que capaz no había que hacerlo, pero hay que hacerlo, Emily. No. ¿No? Solo una. Solo una es necesaria. Ok. Yo, pues bueno. La última es la única necesaria. Vale. Ok. Voy a poner esta. Chao. Mira. Claro, es verdad. No, saltás por acá. Claro, saltás por acá. Pate. Estás por acá. Pones la plancha. No, te llevaste mi plancha. ¿En serio? No importa, lo puedo poner. Igual, listo. Sí, Evelyn es un Barry demonio. Ah, no es ni Barry. Es verdad. Sí, sí. Como que tiene algo de demonio, pero es raro. Evelyn, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué Barry demonio más raro? Es una persona, es este Barry. Ok. Este es raro, Evelyn. Este es raro. Prefiero a una persona, este es a Barry. Cuidado, pero hay que derrotarlo igual, Evelyn. Se me está, se me está cercando mucho ahí. Ay, no, 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 yo a mí también. A mí también, y no le estoy dando. Yo sí, pero ella le sacó un brazo. Sí, pero yo el otro no. Dale, Dani, vos podés. ¿Cuánto te queda, Evelyn? ¿Lo derrotaste? Evelyn. No derroté. ¿Es que yo no? Ahí está. Listo, Evelyn. Lo derroté. Escapemos de este Barry demonio. Nos vamos. Evelyn, estamos en la prisión de Barry de nuevo. Pero, es Barry bebé. Es un bebé. Es un bebé ángel. Ángelito, tiene, tiene alitas. Qué tierno, lo quiero abrazar. Va a tirar un pedo, Evelyn. Bueno, pero tiene alas. Ya, pero se ha tirado un pedo, oloroso. Bueno, es un bebé, no puede controlarse. Claro, tiene, claro, tiene flatulencias. Para, Evelyn, tengo que decirte una cosa. Sí, es un Hello Kitty. Esta prisión está kawaii. No sé si me quiero escapar, ¿eh? Yo sí me quiero escapar. Pero, pero si está kawaii. Evelyn, que está kawaii. Bueno, está bien. Me quiero ir a mi casa. Quiero estar con mi pato. Quiero comer dulces. Y acá no puedo. Evelyn, me he caído. Para. Es que kawaii. Te vi, te vi. Como no quiero huir de aquí realmente. Estás poniendo excusas para no escaparte, ¿verdad? Correcto. Así. Cuidado. Bueno, quedate. No, no, no. Porque si tú te vas, sin ti no soy nada. ¿Viste? Vámonos. Cuidado. Vámonos, Dani. Cuidado, Evelyn. Cuidado. Mira esto. ¡Hola! Bebé ángel robot. Mira eso. Qué miedo. Pero a ver, si es ángel. Sí. No nos tendría que hacer nada malo porque es un ángel. Bueno, nunca te fíes, ¿eh? Puede haber ángel malvado. No te creas. Bueno, pero por eso digo, no debería hacer nada malo. Claro, pero no debería ir de repente. Tipo si nos ve. ¡Hala, mira! ¿Ves? Voy a ir a abrazarlo. Evelyn, mira esto. Sí, son como cosas de angelito. ¿What? Hay como cosas raras. Sí. Voy a ir a abrazarlo porque si es un angelito tiene que ser bueno. Evelyn, creo que no tiene buena idea. Así que vení, Barri, Bebé. Vení, ¿ves? ¡Ah! Evelyn, ¿ves cómo no era un ángel bonito? Era un ángel malo. Tenía que ser un ángel malo. Tenía que ser un ángel bueno. ¡Hostia! Que me ha matado otra vez. Corre, Dani. Que me ha matado otra vez. Le he liado. Le he liado. No, Dani. Loco, está ahí. Está ahí. Tenés que esperar a que se vaya. Loco, qué pesado. Loco. Me va a dar. No, Dani, Dani, dale. Escapate. Que me pilla. Que me pilla. Que me pilla. ¡Ay! Para, estoy... ¿Estás bien? Sí, me he muerto un par de veces, pero estoy bien. ¿Sabes que hay una máquina de gancho? Me gusta la máquina de gancho. Me va a matar. Es verdad, loco, Bebé. Maldito barril. No, dale que vos podés. Dale que podés. Dale que podés. Barri asqueroso. Nunca llegaste tan lejos. Dale. Barri apestoso. Listo. Mira, hasta tiene las cañerías tipo... Tipo re kawaii. Todo de oro. Eh, y tiene una cajita de juguetes. Mira. ¿A dónde? A ver. Ahí. No. ¡Es verdad! ¿Se lo robamos? No. Pero él lo ha encerrado. Sí, pero nos va a atrapar de nuevo. Cualquier cosa que intentemos nos va a atrapar. Uy, mira eso. Barri... Hay un barri payaso. Ahí, mira, los retretes. Los retretes son de oro, Evelyn. Evelyn, aquí has estado tú, ¿verdad? Onda. No, vos estuviste. No, tú estuviste. No mientas. Vamos. Ok, cavando, 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 cavando. Quiero enfrentarme a los parris. Que voy a ver cómo son los parris de aquí. Uy, este... Evelyn. ¡Hala! ¡Es agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era agua. No, no era agua. Era agua malvada. No toques el agua malvada. Pues sí que... Pues este ángel está un poco defectuoso, ¿eh? ¡Hala! Mira este cómo brilla. Es de oro, bro. Sí. Literal que sí. Es el barri dorado. Cuidado. Sí. Cuidado. Ok. Listo. Voy pasando por acá. Yo menos mal que literalmente me he esperado porque me podías haber hecho mucha pupa. Cuidado. Cuidado. ¿En serio, Evelyn? Sí. ¿En serio? ¿En serio me querías trollear a mí? No te mate, ¿eh? No. Me he caído yo solo. Ah, bueno. No hizo ni falta. Mira, no te trolleo porque te caíste solo. Entonces ya no hace falta trollearte. ¡Ay, mira esto! ¡Qué guapo! De Halloween. Sí. Y acá tenemos que ir y... ¿Y esto? Son alpas. Claro, por el tema de ángel, armónico, sinfonía. A ver, igualmente te digo, ¿eh? Un poco de miedo esta, las albóndigas. ¡Hola! Estamos en el infierno, bro. Mira esto. Cuidado. Cuidado con la albóndiga gigante. Es el infierno. Sí, bueno. Pero cuido con la albóndiga gigante. Cuidado. Listo. Listo. Corre. ¡Corre, Lirita! ¡Corre! ¿Te has palmado? Sí, quise salir antes de tiempo. ¿En serio la palmaste, Evelyn? Quise salir antes de tiempo. Tenías un trabajo, Evelyn. Un solo trabajo. ¡No lo hice mal! A ver, para. A ver, que te quiero ver. Uy, uy. Chaval, he visto literalmente que casi la palmas, ¿eh? Para, estas escaleras son un poco infernales. Onda, me... Yo no las llegué a ver, ¿sabes por qué? Porque me morí. Ya, ya. ¡Hola! Está el Joker. ¿Cómo que el Joker? Te os juro, tía. ¿Ahora? ¿Qué? Ahora lo vas a ver. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, aquí hay... Mira, este es el Joker. Y es el Barry Demonio con círculo de invocación. Es verdad. Es verdad. What? Ok. ¡Está Bambán! ¿Dónde está Bambán? Está Bambán a la izquierda. ¡Es verdad! Está de... ¡Ay! Pero Barry, que solo quería verlo. Que quiero ver qué son los prisioneros. Ok. Aquí hay una tumba. Aquí literalmente hay una tumba. Ok, yo no miro nada porque me estaba queriendo matar. Me escapé del Barry Diablito. Había que mirarlo. Está guapo. No, pues me escapé del Barry Diablito porque no me quiero morir. ¡Maldito Barry Demonio! Listo. Listo, 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 listo. Dale, vení Dani. Ahí estoy. ¿Ves cómo era el infierno? Yo te he dicho, esto huele mucho a infierno. Sí, sí, sí. Tenías razón. Había azufre y esas cosas. Cuidado. Vámonos. ¿Ves? ¿Y ahora? Y ahora vamos para el cielo de nuevo. ¡Vamos! ¡Adiós! Me voy. Al menos espero que sea otra vez el cielo. Dios o vos. Sí, eso espero. Y que... Pero espero poder escaparme sobre todo. ¿Ves? Eso es lo que más me importa. ¿Qué? ¿Ves? Es como... Esto es como... No, Dani. No es el cielo. Mira esto. Barry, bebé, demonio... Demonioso. Cuidado. Ah, vale, listo. No, mira para abajo. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Aquí hay círculos demoníacos. Da miedo, ¿eh? Onda. Hay que tener... Y ahí hay árboles. Prendidos fuegos. ¡Hala, mira ese barrio de demonio gigante! Es que acá estamos escapando del infierno. ¡Ay, es verdad! ¡Barre! No me vas a atrapar con vida, maldito. No puede ser. Bueno. Qué loco. No me vas a atrapar. Eso de no me vas a atrapar con vida, no. Porque capaz me intentas matar, ¿sabes? Capaz nos agarra, pero... ¿Qué hay aquí? Pero bueno. ¿Qué? Yo pensé algo. No, Evelyn. ¿No? La he liado. La he liado para nada. Y encima no tengo el chef. Bueno, dime. Evelyn. Ahora tenés que volver a empezar. No, tengo que... No pasa nada. No pasa nada. Onda. Esto es re rápido. Mira, ¿ves? Ya está. Ya me lo he pasado. ¡Dale, Dani! ¡Listo! No, mentira. No te lo pasaste. Listo. Bueno, casi. Prácticamente 100%. Listo. Estoy cerca, Evelyn. Estoy cerca. Mírame correr. Eso venís diciéndose 15 segundos. Ahora sí te veo. ¿No ves? Ahora sí te veo. ¿Ves? Pero antes no. Uy, me tiré una flatulencia. Pero no fue a propósito. Ok. Ah, no. No. ¿Creías que había sido a propósito? Y no sé. ¡Hala! Tiene un montón de dinero. Vení, Dani. ¿Dónde estás? Acá. Es que no te veo. Ah, mira. Acá. Ya está la escalera puesta. Sí. No sé por qué, pero te lo hacen fácil. Ya te ponen la escalera. Claro, porque a ver... ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que no somos los primeros que se quieren escapar. Es verdad. Es que, claro, al infierno ha ido mucha gente, Evelyn. Ya veo. Onda. A ver. Creo que es algo normal. Ok. Ok. Está Santa Abuela. ¡Santa Abuela! Es verdad. Santa Abuela is coming. Está volviendo. ¡Corre! Bueno, vos andas a verlo si querés. Pero yo corro porque... Que no, que no. Que estoy corriendo, estoy corriendo. Ya está. Estoy corriendo por mi vida. Ok. Puedes comprar el mod, Dios, mira. No, no me interesa. No me interesa. ¡Hala! Me acaban de matar los pinches. En serio, tío. Por no haber comprado el mod, Dios. Vale. Gracias por el aviso. De nada, cuando quieras. Gracias por el aviso. Yo te avisé que existía. Gracias por el aviso. No me has dado cuenta, Evelyn. Gracias por Dios. Ok. Cuidado. Ok. Acá hay... Tenemos que cerrar las válvulas. ¿Por qué hay como un árbol dorado clavado en la pared? ¿Cómo que hay un árbol dorado? Es verdad. Hay una rama. Es como... Sí, es muy raro. Hay una rama dorada clavada en la pared. Onda. Sí, sí. Es muy rara. No sé qué sentido tiene, pero bueno, está bonita. A ver, es una rama. Ahí estamos. Dorada. Clavada. Una rama dorada clavada. Onda. Está bien. No tiene ninguna utilidad. Nos queda una. Pero bueno, listo. Una sola nos queda. Una sola válvula y nos vamos. Ahí va de una cosa clavada. Hay un patito de goma clavado. Hay de todo. Es verdad. Una pelota también. Una pelota. Son como los juguetes del barrio Ángel Bebé. Claro, es como que se hizo ángel o se hizo demonio y ya no quiso jugar más. Pero sigue siendo bebé y bueno, y están sus cosas de bebé. Uy, casi me caigo. Ya te vi. Te vi caer. Es que cambian cosas, ¿viste? Onda, como que... No, los parkour no son iguales, iguales. Está igual. ¡Que no! Bueno, está bien. Que no está igual, mentirosa. Mira, esto es rosa, qué bonito. Mira, hay cosas tiradas por ahí. ¿Listo? ¿En serio? Listo, por arriba. Bien, bien, eh. Ah, es verdad, por arriba. Hay una estrella por ahí. Onda, hay cosas tiradas. Nada, hay un árbol, un cono, un ojo. Una ceja, el pascua, what? ¿Por qué hay un ojo? ¡Ey! Una silla. Capibara, capibara. Un capibara. Capibara, capibara. Un parro y capibara. Capibara, capibara. ¿Estás bien? ¿No es la canción del capibara? No. ¿En serio? Sí, tiene una canción. Capibara, capibara, capibara. Te juro que no, eh. Te falta TikTok. Sí, se ve que sí. Chicos, ustedes conocen la canción del capibara. No, Evelyn, no puedo saltar, eh. Bueno. No, se me queda. No llego. Ahí está. Vení, ahí está. Ahí llegué. Te juro, te juro que no llegaba, eh. A ver. Oye, Evelyn. Ahí está el cocinero. ¿Qué este qué es? No es cocinero, ¿no? No sé. ¿Es pescador? ¿Qué es? Poseidón Barry. Es Poseidón. Ah, pensé que. Maldito Poseidón. Pensé que era una caña de pescar. Poseidón, te voy a dar a tú. No estuve tan lejos. Bueno, sí, más o menos. No estuve tan lejos. Tenía que ver con el agua, con el mar, pero bueno. ¿Qué había dicho, Barry? Así que me equivoqué un poco. Sí. Pensé que era un bebé pescador. Bueno, Evelyn, tú lo has intentado. Barry. Bueno, es un bebé Poseidón. Ahí está. Ya está, ya me di cuenta de que me equivoqué. Listo. Listo, Evelyn. Acabo de cargarme a Poseidón. Mira, Evelyn. Listo, vámonos. Mira, listo. ¿Qué? Hay dunas. Y está Nevo. ¡Nevo, no! Acá hay frutitas y algo para tomar. No, yo no. Mira, y ese pez, qué raro. Es verdad. Y es enorme. Y feo. Es normal que haya pensado que yo tenía algo que... Claro, es que, a ver, había peces y era o Poseidón o... Es un pescador. Había solo dos opciones. Solo que elegí la opción incorrecta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy. Mira, Evelyn. Hay juguetes ahí. ¿Qué? Mira, y hay un pescador. Hay una caña de pescar. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Realmente vi el futuro. Claro, es que... Muy bien, Evelyn. Muy bien. Cuidado. Cuidado. La salida. Dice salida, Ani. Dice salida. Bueno, esto no es la salida, ¿eh? No. No. Hay lásers. Hay lásers. ¿Cómo no? Tenés cuidado, no te mueras. Que no prometo nada. Uy, casi me muero, ¿eh? Se me dan mal los lásers. Te digo eso... Te digo que te dije eso y casi me muero yo. ¡Uf! Ok. El último esquivado de... ¡No, no, 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 no! No, te moriste en el último. No me lo puedo creer. Siempre me pasa, tía. Onda, que no quiero ser inmortal. Qué pesado. Tenés una maldición. Onda, creo que los lásers se me dan especialmente mal. Te juro. Dale, vos podés. Ok. Estoy intentando. Sigo intentando. Sigo intentando. No te mueras. Ahí te veo subir, te veo subir. Por favor. No me morí. Vamos. Espera, te quedé incorrecto. Esa, ahora sí, ahora sí. ¿Y esto? Es un barri de Pascua. Ok. Se tomó muy literal lo del huevo de Pascua. A ver, una cosa es ser un barri de Pascua, que está bien. Y otra cosa es ser un huevo. No, Evelyn. Mira, hay un tridente. Para. ¿Estás preparada? Esto puede ser el final. Vamos a la batalla, Dani. No, ¿ustedes deberíamos ir a la batalla? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, venga, hasta luego. Si no, no nos escapamos. Dani, espérale otro lado. ¡Ábreme! ¡No me quiero enfrentar! ¡Dani, es para el otro lado! Bueno, está bien, está bien. Me tendré que enfrentar. Ya está. Onda, no pasa nada. Vamos. Sin total, tenemos que... Anda, ¿va a ser demonio? Es Zeus. No me digas. Es Zeus. Es Zeus. Es barri Zeus. Y le tiro piñas a Zeus. Zeus, te tira rayos. Cuidado. Y él te tira rayos. ¡Qué guapo! ¡Hostia, es que mira el mapa! ¡Es guapísimo! Pero Zeus, papu. Ay, se me está acercando mucho. No sé por qué, me da miedo. Ok, cuidado. Cuidado, Evelyn. Ay, que se me está acercando mucho, Dani. A mí también. Creo que la voy a palmar. No la palmes. Creo que la voy a palmar. Tira rayos. Para, ¿qué pasa si te da un rayo? Sí, tira rayos. Ah, vale. Seguro te mata. No, no, la verdad es que no, eh. Onda, ¿te puede dar uno? Hola, pero que no te den mucho. Que no te den mucho. Hola, Evelyn. ¿Estás bien? Ha hecho un rayo inmortal. Es como un rayo inmortal. No sé, ha hecho algo raro. Este, este barri. Cuidado. Dale, Dani, vos podés. Listo. Evelyn, me he cargado, me he cargado a Barrifeus. Evelyn. Vení, Dani, tenemos que escaparnos. Evelyn, me voy contigo. Para, para, para. Adiós. Listo, Evelyn. Llegamos al lugar de los que escaparon, Dani. ¡Escapamos!